El Hospital de Yiria ha abierto esta semana sus puertas ante la enorme expectación de los que son ya los usuarios del centro. 84.787 habitantes de las comarcas del Rincón de Ademuz, los serranos y las poblaciones más próximas a Yiria. Esta jornada quedará para la historia de nuestra ciudad y con ella se ha dado respuesta a esa petición tan necesaria que en su día nos reclamaba la sociedad civil. 12 años han pasado desde que se proyectará hasta su apertura y así lo ha recordado el ministro de Sanidad Alfonso Alonso. Este hospital se proyectó en tiempos de bonanza y sin embargo este hospital se ha hecho posible en tiempos de dificultades. Lo más importante es que en esos tiempos de dificultades se ha sabido priorizar, se ha sabido gestionar y se ha hecho posible que hoy estemos aquí. Y otra idea que se ha repetido una y otra vez ha sido la del paciente como eje central y prioridad en el sistema de salud nacional y autonómica. Aunque el presidente de la Generalitat ha querido destacar el gran esfuerzo realizado por los profesionales, tanto para poner en marcha este hospital como para ir superando retos en la sanidad valenciana. Gracias por vuestro compromiso, por vuestra atención, por vuestra vocación y también por hacer que las personas que vengan aquí siempre con un problema sepan que están en las mejores manos porque además conseguís que aquellos retos que nos planteamos desde la Consejería o desde la Generalitat se vayan cumpliendo. Otro de estos retos será la apertura en las próximas semanas del nuevo Hospital de Gandía. El Hospital de Gandía es un hospital que está en funcionamiento y que hay que trasladarlo, por lo tanto el plan para trasladar la actividad empezará esta semana para que a final de mes podamos tener toda la actividad trasladada porque en este caso sí que tiene que ser atendida de forma inmediata. El Hospital de Giria es de alta resolución. Esto significa que con él se mejora la accesibilidad de los ciudadanos a los medios diagnósticos y terapéuticos, aproximando la sanidad a la población alejada de los grandes núcleos urbanos. En cuanto a la cartera de servicios, Giria contará con especialidades médicas que incluyen hospitalización de corta estancia y hospitalización a domicilio, especialidades quirúrgicas, servicios como el hospital de día o cuidados intensivos. También base de SAMU, soporte vital básico y transporte no asistido. No contará ni con obstetricia ni con pediatría, dos servicios que la Generalitat incluirá en el nuevo Hospital Arnau de Vilanova, que se va a proyectar en el barrio de Campanar y que está previsto que entre en funcionamiento en 2018, como ha confirmado el Conseller de Sanidad.